...de mi corazón, aquí por Antonella Sin Hilo, Mariano Poblete, Gustavo Corbalán y Mateo Iturvide. Sobre la palma de mi rienda vive un de mi corazón Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos La vida es un libro útil para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer Nadie quiere unirse aquí, algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar, te seduciré Por felicidad yo canto Oh... 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 Nada me arruma y me impide En este día que te quiera amor Naturalmente mi presente Busca flores herdeados No hay que nada prohíba Ya te siento desde el corazón Quiero hacer las vietas Seré la prima de tu corazón Nadie quiere volverse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar Te seduciré Solo por amor chocador Yo cantor por amor Oh, oh Un belizo Oh, oh Now we get it Oh, oh Estás no acutando Oh, 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 oh. Y toda la decisión recae en vos, en el público. Tienen los cuatro teléfonos de los chicos. Imagino lo que deben estar. Están muy elegantes, ¿eh? La verdad, están elegantes. Qué hermosa, Antonia Cidilo. Muchas gracias. Divina, divina. Tanto talento acá en este escenario. Bueno, salvo yo, ¿no? Pero hay mucho talento acá en este escenario. Y bueno, cualquiera de los cuatro se puede coronar esta noche como una voz argentina, ¿eh? Mucha suerte a los cuatro. Y vamos a encontrarnos ahora con Luli Fernández, que está con los ex participantes, ¿no es así? Así es, Marley. Muchas gracias. Estoy aquí con todos nuestros semifinalistas, que son finalistas también, son ganadores. Y ellos nos van a estar hablando de su pálpito, seguramente. ¿Quién creen que va a ser el ganador? Pero les cuento a todos ustedes que están del otro lado y que están votando, que están mandando mensajitos, que están tuiteando. Seguramente están viendo en este momento un banner debajo en la pantalla que tiene un conteo con los tuits.